buenos días chicas bienvenidas a un nuevo vídeo espero que estéis todas bien bueno esta semana os voy a hacer una semana deluxe de entretiempo porque ahora está cambiando muchísimo el tiempo llevamos ahora como dos semanas que estamos teniendo un tiempo espectacular con sol cada día que eso para holanda es algo difícil de ver pero estamos teniendo muchísima suerte ahora y han comentado que la semana que viene va a cambiar el tiempo o sea que de estos días que pasan en todo el mundo que son días de transición que un día te puede hacer buenísimo después el día siguiente te puede caer una diluvia así que he pensado pues mira voy a hacer un vídeo para inspirarnos con looks que podemos llevar ahora mismo todas porque estamos todas casi todo o casi todas en la misma situación y así pues os doy algunas ideas de los outfits que llevo yo en estos días este outfit ya lo pudisteis ver el miércoles pasado en el flow que hice de amsterdam porque este es el outfit que me voy a poner hoy así que os lo voy a enseñar más detallado es esta blazer que me la compré hace dos años en zara que tiene un color precioso después me he puesto una camiseta blanca por debajo una camiseta de estas básicas de arquet que ya sabéis que yo me suelo comprarlas en arquet me he puesto este collar que me lo compré hace por lo menos 20 años en una joyería en venidor y todavía es una de esas piezas que simplemente me encantan queda muy fino y es muy bonito y después le he añadido este cinturón me he puesto unos pantalones de polipiel pero os lo voy a enseñar en el espejo porque de esta manera tenéis una idea más clara de cómo queda todo al completo a ver este es el look que me voy a poner el pantalón de verska el de polipiel y después estas botas de zara a ver y esta es la capa que me voy a poner por encima esta me la compré en rebajas en h&m y viene con un cinturón pero hoy me la voy a poner sin cinturón así que así es como quedaría el look y como perfume me voy a poner este de coco chanel que se tiene un olor muy primaveral y es uno de mis favoritos las chicas bueno hoy es domingo y hoy me lo voy a tomar de redax porque los domingos que el libro pues me gusta relajarme pasear si hace buen tiempo y hoy hace un día espléndido otra vez o sea que voy a salir a caminar y me he puesto un outfit muy cómodo este jersey es de mi pareja que creo que se lo compro en zara y después el legging es de strongard las deportivas de nike y ya está y creo que no voy a necesitar mucho más hola a todas buenos días bueno hoy es mi cumpleaños y no voy a hacer nada especial porque ya lo celebramos el sábado pasado así que hoy voy a salir a dar un paseo con mi hermana y a tomarnos algo por ahí y para hoy he optado por esta chaqueta que es bastante calentita y hoy se ha nublado el día así que creo que esta chaqueta me va a calentar bastante y después para debajo un top normal de h&m el bolso de cesán los leggings de bershka y las deportivas de alexander mcqueen así que este es el look de hoy en honor a mi cumpleaños voy a salir a cenar con dos amigas así que os voy a mostrar el look que he escogido hace todavía bastante frío y por las noches más o sea que me he puesto un jersey este es de máximo duty que me lo compré el otro día en rebajas esta cadena de misoma con la de la cruz aquí podéis ver mejor el jersey y después para zapatos me voy a poner estos botines blancos bueno y así es como queda el look es un look bastante simple pero vamos a estar entre amigas vamos a ir a cenar sushi este look a ser y después me voy a poner el abrigo largo por encima y me tendré que poner bufanda también porque de aquí voy a ir muy despejada o sea que en el restaurante bien pero en la calle va a hacer frío todavía así que me he puesto este abrigo con esta bufanda y el bolso de cesán y ese es el look de hoy que esto lo puedes llevar perfectamente por el día también y los botines la verdad que han sido una maravillosa compra porque me los estoy poniendo muchísimo bueno chicas para el look de hoy me apetece ponerme un vestido y me he puesto este vestido de lana que me lo compré el año pasado en en asos no está el tiempo muy allá pero creo que voy a ir bien así porque este vestido calienta bastante y después por encima me voy a poner el abrigo pero os quería mostrar el vestido y estas prendas son perfectas para ahora para estos meses de transición porque llevan aún así el cuello que todavía te tapa bastante lo que es esta zona así que este va a ser el look de hoy y para abrigo me voy a poner este en color crema que queda muy bien con el vestido porque como os he dicho todavía hace bastante frío en la calle así que como es largo me va a tapar el trocito ese de las piernas o sea que va a ser perfecto y después para bolso el de siempre voy a ir a la ciudad porque tengo que devolver lo que es la blusa que me compré en zara y así pues ya me doy una vuelta y hago algunos recados que tengo que hacer buenos días bueno es jueves y el tiempo ha dado un brusco total o sea que bienvenido a esos días de entre tiempo a esos días de transición porque hemos tenido el mes de marzo súper bueno con unas temperaturas que aquí jamás o casi nunca se ven en el mes de marzo pero ahora entramos en abril y para hoy da nieve así que ya me dirás y ahora estoy a ver lo que me voy a poner porque voy a ir a salir a tomar un café con mi sobrina y después tengo que hacer algunos recados y no sé muy bien qué ponerme porque como hemos estado con unas temperaturas tan buenas pues mi mente ya está en outfits primaverales que es lo que nos suele pasar pero bueno voy a tener que volver a lo que son los jerseys porque hoy no me lo voy a tomar a cachondeo que va a hacer bastante frío así que me quiero poner un jersey de cuello alto y me quiero poner un jeans pero ahora ahí viene el dilema porque os voy a enseñar a ver estaba pensando en ponerme este jeans negro y después había pensado en ponerme bueno os voy a enseñar la primera idea en ponerme este jersey y os voy a mostrar cómo organizo yo mis looks empiezo por una prenda y a raíz de ahí voy haciendo lo que es el look completo y me gustaría saber de vosotras cómo organizáis vosotras vuestros looks a ver este sería el primer look que es este jersey de de mango que me lo compré hace varios meses después este jeans de acorde con las deportivas de jalloran que son las únicas que tengo no tengo otras bueno si tengo las de alexander mcqueen pero las que me suelo poner más son son estas porque es que son súper cómodas y me van con todos los outfits así que ese es el primer look que he pensado ahora viene el problema porque como veis en el pantalón me llega por el tobillo y aunque no es mucho esto tan abierto no sé yo con el frío que va a hacer hoy y después el cuello pues lo puedo cerrar pero no sé todavía qué hacer así que esta sería la opción primera y me lo pondría con este abrigo y como veis tengo ahí el pantalón todavía de h&m que lo tengo que devolver esta tarde también y ahora para el siguiente look he pensado en este jeans gris y ahora para jersey no sé si dejar el look completo en gris y después el abrigo marrón por encima con las deportivas o ponerme este jersey que también es súper cómodo y lleva el cuello alto me los voy a probar a ver con cuál me quedo bueno y este sería el siguiente look un look monocrono todo en gris y no sé qué pensáis vosotras de estos outfits minimalistas porque para mí a mí es que me encantan y la verdad que este jersey me gusta mucho este me lo compré en h&m me gusta mucho este tipo de cuello así que este sería el look y me lo pondría con el abrigo marrón y como veis pues este jeans ya es un poquito más largo por lo que creo que me voy a quedar con este puesto bueno y así queda con él con el jersey veis que queda muy bonito también estos son de esos outfits para tu día a día donde te quieras sentir bien y cómoda bueno y así es como quedaría el look al completo y creo que me voy a quedar con este look porque con el otro me voy a ver demasiado oscuro y ya que el día está oscuro prefiero darle un poco de luz con este jersey así que este va a ser mi look de hoy para complementos me voy a poner el reloj este de michael kors y después para pendientes creo que me voy a poner estos que son pequeños pero que son muy bonitos puestos bueno es viernes y os voy a mostrar el último look y como os dije ayer pues esta noche ha nevado así que he tenido que volver a sacar los abrigos de pelo y me he puesto este look porque esta noche o esta tarde vamos a salir a cenar ya sabéis que aquí en holanda se cena muy pronto se cena sobre las 6 o las 7 de la tarde así que vamos a salir a hacer unos recados y después pues vamos a ir a cenar así que os voy a mostrar el look en el espejo bueno y este es el look escogido para hoy el abrigo o la chaqueta está corta es de una marca que se llama la marc creo que la compré en revolve después el jersey de casimir el bolso este de mango que me lo compré hace dos años creo el jeans es de a golden y después los botines estos también son de son de mango que aunque tienen un tacón así fino la verdad es que ando muy bien con ellos o sea que no me no me duelen mucho lo que son los pies así que este es el look de hoy y se me hace súper extraño porque es que la semana pasada tuvimos un tiempo espectacular bueno toda esta semana os voy a enseñar el outfit que llevé el viernes pasado por aquí para que tengáis una idea de cómo ha cambiado el tiempo de una semana para otra pero bueno eso es lo que tiene en la primavera y me gustaría saber con cuál de estos looks te sientes más identificada así que dejándolo saber debajo de este vídeo en los comentarios espero que este vídeo os haya servido de inspiración para vuestros looks de entre tiempo así que nada chicas este ha sido el vídeo de hoy os mando un beso enorme si queréis saber más de mí o de mi estilo de vida podéis encontrarme por yolanda punto am en instagram y nos vemos en el próximo vídeo y